Que si me dices que tu cielo es blanco y negro Lo apuesto todo sin pensarlo ni un momento Que si tu vida son con filtros y ataduras Me juego todo en tu cárcel o en tu luna Quiero ser tu principito, quiero ser tu dueño Quiero despertar, quiero naufragar en ese barquito a tu lugar Que yo no quiero solamente ser tu amigo Quiero soñarte y despertarte muy bajito Que sin palabras me dejaste y en silencio Tanta mirada, trapas abandana adentro Tonterías sin pensarlas ni decirlas Me salen solas cuando veo tus sonrisas Que sin palabras me dejaste y a lo lejos Pues yo lo siento, yo me muero por tus besos Quiero ser tu principito, quiero ser tu dueño Quiero despertar, quiero naufragar en ese barquito a tu lugar Quiero ser tu principito, quiero ser tu dueño Quiero despertar, quiero naufragar en ese barquito a tu lugar Que yo no quiero solamente ser tu amigo Quiero soñarte y despertarte muy bajito Que sin palabras me dejaste y en silencio Tanta mirada, trapas abandana adentro Que yo no quiero, no quiero, no quiero ser tu amigo Quiero soñarte y despertarte muy bajito Y sin palabras me dejaste y en silencio Tanta mirada, trapas abandana adentro Que yo no quiero, no quiero, no quiero ser tu amigo Quiero soñarte y despertarte muy bajito Que sin palabras me dejaste y en silencio Tanta mirada, trapas abandana adentro ¡Vale! 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 ¡Vale!